¿Qué es el personal de seguridad vial? Cuidar los recursos, ustedes van a ver los patrulleros que ya fueron entregados en el año 2016, impecables, realmente tienen el mantenimiento en tiempo y forma. Esto hace que uno con muchas ganas le pida al señor gobernador la adquisición de nuevos móviles para ser entregados a seguridad vial y por supuesto que no escatime esfuerzos. Nuestro líder político, fundamentalmente lo que hace es salud, educación y seguridad. Así que, orgulloso de poder entregar estos recursos, vamos a seguir potenciando todo lo que son los medios como para... Sí, ayuda a la tarea primaria que tenemos que es la de cuidar la vida de las personas en rutas, en calles. No solamente son estos vehículos, sino también más alcoholímetros, más conos, más totem de señalización, visualización. Cuando se tiene que trabajar en los siniestros o intervenir en ruta por alguna otra circunstancia. Bueno, es diverso lo que hemos entregado, lo que hemos adquirido. Para nosotros sigue siendo una inversión y es bueno, a veces la gente pregunta de dónde sale esa plata. Bueno, esa plata sale de la aplicación de la ley 6082 de alcohol cero. O sea que tiene un destino específico y se aplica bien. Gracias. 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 Gracias.